Yo invocé una cursa a los tres de ustedes. ¿Una cursa? ¡A tus dedos! Te amado. Riverdale. Siempre en Warner. Guanime invitó a un ninja a tu casa. Yo, Naruto. Una leyenda ninja. El próximo Hokage. El anime ya se apoderó de Warner. Escuchamos a los fans pedirlo a gritos. ¡Naruto! Y Guanime lo hizo realidad. Naruto. Siempre en Warner. ¿Me permiten su atención un momento, por favor? Ya es hora de comenzar. No necesito un chico, pero tiene que tener un chico de chico. ¡Esto suena súper! ¡Excelente! Te invitamos a ver la mejor programación de Warner. Gracias a... BetWarrior.net Conquista el juego. No necesito un poquito. Tenemos también una vez que también de hacer un chico. ¡Hasta la próxima! Una vez que ya se aportó un chico. ¡Esto suena súper! ¡Hasta la próxima!